A ver, a ver si vienen siguiendo el hilo de los de ayer O bueno, no se, no se como voy a subir los videos entonces Tampoco se si es efectivamente ayer o no Pero bueno, vamos a soltarnos un poquito el pelo Diría una de las personas mas nefastas que he tenido el disgusto de conocer Era un maestro de la universidad, digo por si habia como una duda Que nada mas eche ahi el madrazo y no dije ni quien va Pero bueno, tampoco entendia porque solo es un dicho, un dicho Me voy a sacar la otra referencia Porque no me encanto lo que hice Entonces vamos a darle un poquito mas de vida a esto Creo que todo esto es un proceso dibujístico, pero yo no soy pintor Yo soy un dibujanto Un dibujanto Entonces, no me encanto la idea del sepia Vamos a tratar de esconderlo lo mas que se pueda Entonces, saber que pasa, digo al final Ya sabíamos, o yo ya sabia No si, si lo comente en el otro video Que no este, no estaba seguro si esto iba a ser un Como el Como el Me concentre A ver si me concentro Ah si, que esto no iba a ser como el Ay chingada madre, esto me esta yendo la Jejejeje La La Habilidad para hablar eh Bueno, no iba a ser como probablemente el Producto final O O Probablemente esto al final lo voy a tirar O no se No sabemos Todavia no se Si no me gusta lo voy a tirar a la burger Ahí voy a volver a hacerlo, no? Ajá, porque es como que voy a rendir para siempre No, 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 solo para Volver a hacerlo Por cierto, ayer fue cumpleaños De la mamá de la vima y luego Tal vez Pues lo puedo regalar también, verdad? Por que no? Osea yo quiero uno para mi casa Pero podemos hacer otro Miren aquí vamos a corregir un poquito esta linea Que me quedo con las pinches nargas ayer A ver A ver, digo yo no se como va a subir O como va a ser el orden de De lo que suba en el U-Pork Pero ayer estaba haciendo el El anterior, no? Entonces Por eso digo ayer Probablemente esta madre la suba En diferentes días Y bueno Igual Este huequito esta enmarcado Me esta gustando Yo pensé que iba a A arruinar Un poquito lo que había hecho Ahora Ah bueno si lo que voy es que Si me refiero a ayer Estoy hablando de mi ayer No del ayer De ustedes Entonces Pero bueno creo que eso Ahorita lo he subido como En orden Ah bueno el anterior Si lo subí en orden este Ahora es que no se si lo voy a subir Hoy o mañana o así Porque tengo muchas cosas que hacer Si, si, si jala, si jala Muchachos los ojos tristes A ver Aquí yo empiezo a hacer como Un poquito mas de detalle, no? Para que No se ve tan plano ¿Cuál es que la heredona? Es que Tengo que emparejar los ojos Entonces disculparan que ayer no lo hice Pero no Como así está ahí ni yo ¿Ocurre un milagro de navidad? Y dejo de hacer calor Jejeje Hoy se siente fresco Pero No tuve que dejar la ventana abierta Ahí hay una ventana Ahí Se quedo toda la noche abierta No me importo Que se metieran mosquitos o así Que me picaran Y que me Infecte de dengue Dejo de importarme Porque el calor Está asqueroso En Guadalajara No se si Que pedo, no? Si Mi calentamiento global Está pegando en calor Pero bueno Voy a echar también un retratillo De la Vimailo en digital Por eso vamos a Ojalá para una próxima sesión Estoy planeando para la siguiente semana Ojalá que 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 de padre Porque Últimamente me está gustando mucho Usar esa cosa Me parece una buena herramienta ¿No? Y no gastas papel Y Y bueno En general Me parece bien ¿No? Echarle competencia A las pinches Inteligencias artificiales Asquerosas Dejen de usar esas madres A pinches nacos Para la gente bien nacas O sea Si no sabían Ya lo saben eh Para la gente bien gatísima Andando usando ias Y bueno Recuerden que yo no dibujo Digo yo no pinto Yo dibujo ¿Eh? Porque de repente Aparecen las críticas ¿No? Que pedo Su técnica es horrible Pues si wey Yo dibujo Y generalmente Es técnica mixta Y Trato de experimentar Con las texturas Y Y demás O sea Enseñarles a pintar Podría No Porque yo estuve En una Academización ¿No? De la pintura Específicamente De la gráfica Pero Que hueva ¿No? O sea Mejor te vas al club del migajón Si quieres aprender a pintar bien ¿No? O sea Si quieres aprender técnicas Y demás Estás ahí con las señoras A hacer bodegones Y flores Retratos de Jesús Y aprendes a pintar bien Buena técnica A ver No digo que yo no tenga Buena técnica Digo que no la aplico O sea Es diferente Yo decido No No usar Las técnicas Indicadas Para Para A ciertos procesos pictóricos ¿No? Yo prefiero quedarme como Con lo bonito Porque a ver Una cosa es pintar bien Y otra cosa es Meterte sentimiento Y A ver si me explico Obviamente Obviamente debe haber una noción Un conocimiento ¿No? De De materiales y demás Así Yo no conociera Mis materiales No me atrevería a andar haciendo esto ¿No? Entonces Aguas Tampoco soy Pendejazo Oja Y No me las doy aquí de Yo soy alma libre A mi Nadie me va a decir Que hacer No Oja Muy de cómic ¿No? Muy No sé Mi influencia 100% Va a ser Mac Ferland ¿No? Entonces la ilustración De este señor Si un día le ponen atención Es un tanto descuidada ¿Eh? No creen que es como súper así Jim Lee ¿No? Por ejemplo Porque es alguien que cuida muchísimo Más la estética de lo que hace ¿No? Porque Todo lo bocetea Al contrario de Mac Ferland ¿No? Que si bien hace sus bocetos Deja mucho del vestigio dibujístico En el resultado final de las cosas Entonces es como Es maravilloso ¿No? Que hoy subió un spoiler Pichu Mac Ferland Toys Oja Yo no sé si Oja Según yo Pero Tal vez falta mucho para The Flash ¿No? Claro The Flash Pointed Y Así subió un Reel Las figuras de acción Y Pues ese Flash Darky que se ha medio visto en 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 los Trailers y demás Sale con un símbolo de Símbolo kriptoniano Oja Oja Si era obvio que se iba a infectar como de un pedo kriptoniano Pero es como Güey Aguanta Dame chance de ver la película ¿No? Piches Piches Como cuando salió Gorg de Thor Love and Thunder Piches 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 Al final nuestros dientes son huesos expuestos, ¿no? Si no habían reflexionado, pues de nada. De nada, por abrirles los ojos. Bueno, bueno. Ya me gusta más. Sí, el cepilla estaba muy feo. Creo que funciona mucho mejor así. Porque sí, el cepilla es muy, muy horroroso. Bien, de una vez vamos dibujando la sombrita. Aquí es como más oscurito. Bueno, bueno, bueno. Vamos dibujando, vamos dibujando aquí el doblez de la chamarrita. Está como una chamarrita de piel, la misma. ¡Ay, cabrón! Bueno, no como. Sí, trae una chamarra de piel. Estaba a punto de ponerme unas mermeladas. No me acordé que no puedo hacer eso por copyright de YouPorn. ¡Qué asco! Pero bueno. O sea, qué horror. No sé por qué empezaron a hacer eso el copyright. O sea, creo que promocionas a las bandas. Pero bueno, bueno. Ok, aquí hay algo interesante. Vamos a tratar de hacer el rayadito de la camisita de la vi. No, así un poquito. A su vez es el patrón, ¿eh? Por eso me estoy concentrando un poquito. Para que se vea muy igual. Así que no pueden ser totalmente derechitas porque es una camisa que estará puesta. Entonces, obviamente, tiene otro tipo de texturas. Bien, aquí ya había marcado como estas líneas. Qué chistoso. Ah, qué chistoso porque no me acuerdo haberlo hecho. O sea, como ponerle detalle a la camisa. No lo había hecho. Bueno. Continuemos. ¿Ven cómo todo es proceso dibujístico de lo que yo hago? O sea, realmente no puedo decir que estoy haciendo pintura, ¿no? O sea, no es pintura. Sí no es pintura. Esto es dibujo. O sea, todos estos procesos son dibujísticos. Yo hago dibujos. No hago pintura. No sé pintar, yo sé dibujar. Miren, me pasó un happy accident. Lo voy a usar después. Pero bueno. Mientras, ahí va bien, ahí va bien. Hasta era así muy bonito el cuello, la vi. Algo que quería tatuarse el cuello. Me dijo así, güey, quiero algo así bien. Darks en el cuello. Y yo, va, 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 va. Y ya no le tocó como... Verme tatuar. Desafortunadamente. Es que ese happy accidente me dio la idea de hacer eso. ¿Ven? Bob Ross tenía razón. Creo que ahora me da más ganas de ir a ver la película que va a hacer. Owen Wilson. No sé si es un timo, pero según yo, creo que sí se va a hacer la película. Vamos a hacerle los lunarcitos a la vida. Una vez. Y quiero marcarle bien sus cejitas. También sus soplayitos. Ya, ya, amerita hacerle ojitos porque... Ayer no se los hice. Antier, cuando sea que vean esto. No importa. ¿Ven que estoy refiriendo a lo mismo? Ok, ya están sugeridos porque los voy a hacer de otro color. Vamos a empezar a meterle unos violetillas. Un violetillo. Ok, polilla. Ya. Son mis dos tonos preferidos. Ya saben, mi paleta de colores es una mamada. O sea, es esta literalmente. Oja, es, 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 eso es lo que voy a decir. La subdulquesa. La violeta. Eh, rojo. Eh, rojo primario. Jejeje. Y el negro marfil, ¿no? Que es minimadísimo. No hay ni fuera nada. O sea, lo único que cambia esta vez es que metí una base de sepia. Esa es la única diferencia. No hay ni fuera nada. Todo lo mismo, ¿no? Pinche violeta. Y pichí azul celeste. Y ya. La burger. No uso más. Ya, ¿por qué? Oja, cada quien se acomoda, eh. Oja, tampoco es a huevo andar usando mil ochocientos colajotes. O sea, sí es lo ideal para matizar, pero, oja, con óleos. Más ahí, escriban en los comentarios si quieren quemar unos buenos óleos. Y hacemos un óleo. Pero el pedo es que del óleo es que se tarda un chingo en secar. Y yo soy bien desesperado, entonces. Pero bueno, se arma, eh, se arma. Igual no tengo pedos. Hacemos unos pinches óleos. ¿Cómo no? Ahora traigo todo lo pelado en la boca, ¿eh? Qué viejo grosero. Hablo de viejo grosero, discúlpenme. No sé, amores. A ver, sí, bueno, sé, creo que se influye, se influye. Normalmente uso más la grosería como para sentir molestia. Pero hoy es muy buena. Hoy la estoy usando de buena. Eso que así no pasa. Esa dosis, miren, vamos a meter aquí. Proceso dibujístico, ¿no? En ningún momento estoy pintando, no crean que esto es pintura, no, 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 no porque es pincel, digo, tinta, hacer pintura, recuerden, es como, es una falacia, porque las ambiciosas, empresas de títulos, me he olvidado de la frase del Richie, y es referencia de Malcom, o sea, si no ven Malcom, no tengo idea de que estoy hablando, pero aquí, ni yo tengo idea de que estoy hablando, entonces no importa, La verdad es que me apañé esta calaquita, esta, porque era de la Mariana, la Marianita, y la apañé así, dije, no, pero está, Lo siento, y fue decirle Mariana, no es Marianita, lo siento, es que me la amo con mucho amor, porque la amo mucho, en serio, es así, como, si es, si es muy bella, estar con ella, pero bueno, el punto es, que no estamos pintando, estamos dibujando, Si le meto énfasis a ese pedo, no, porque creo que es importante, saber, que es lo que estamos haciendo, y que me gusta mucho como meter texturas, no, entonces por eso, vamos a aventarle aquí, la harta textura, Tampoco es así, lo más impactante, no, ojalá, Lo mismo que hice con mi retrato, no, ahí se recuerden, el de, el artista monstruo, Aquí empecé a meter como mucha textura, en la cara, y se ve bien padre, o sea, bueno, a mi me gustó, No mames, se ve bien clara, pero no mames, esta idea de la mancha, no, y del trash polka, y todo ese pedo, Nos transporta, no, nos lleva como a, como a, notar, lo no real, no, así como la, la fantasía, la pintura, Al final es eso, no, ojalá no es, ojalá si es un retrato, pero, le das más vidra con, con esta, texturas, no, fantasiosas, Que haciendo hiperrealismo, no, ojalá, si, si les gusta el hiperrealismo, ay, qué asco, qué asco me da, Es cierto, conozco, conozco un camarada que, que le gusta ese pedo del hiperrealismo, Tatuador, vea, colega, tatuador, que apenas se me tiene un pedo que no entendí, y que no voy a decir aquí, obviamente, porque, Si es algo fuerte, no, ojalá, no es, no es cualquier cosa, ojalá, fraternal, abrazo al señor, pero hay alguien con mucho talento, no, ojalá, si, Si, si recuerdo que le gustaba mucho ese pedo del hiperrealismo, en algún momento lo comentamos, de hecho, él me compró una, una pintura, Bueno, dato, curioso, y, pero tenía otra perspectiva de la idea del, 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 hiperrealismo, no, al final, él tiene como una, Apreciación por el arte, bien interesante, ojalá, va más allá, lo que quiere ser el superrealismo, para poder tener una técnica más, Más, fina, no, y más precisa sobre el tatuaje, entonces dices, ah, ah, funciona, no, hasta hablando de un, Ejercicio, no, para, afinar tus habilidades, entonces ahí creo que funciona el hiperrealismo, exacto, como una herramienta, Como un, güey, sí, 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 igual que los bodegones, igual que el retrato, que el paisaje, que las flores, No, a mí, miren, no, yo no tendría un Bob Ross en mi sala, ni en pedos, no, Ojalá, porque, porque no, es meramente ornamental, horrible, así, O sea, sería un bonito dato curioso, decir, güey, es de Bob Ross, pero no me gusta, ojalá, no, no tendría, porque no me gusta, ojalá, es ornamental, horrible, ojalá, paisaje así, Y pues X ahí con trucazos visuales, ¿no? Porque al final lo que hacía este señor eran trucos. Y como... No sé si me explico, ojá. No era un gran pintor, ojá. Sabía hacer como efectos visuales, ¿no? Que te daban una perspectiva como a lo lejos, ¿no? Y no, y no. ¿Cómo con esta idea del impresionismo, no? A mi madre, no. Al contrario, ojá. Muchísimo menos detalle. Y muchísima menos... Pues técnica, ¿no? Al final... El Bob Ross era malechón, ¿eh? O sea, no se creen que era así, pután, gran... Artista y pintor. Ojá, a ver si era así, estaba padre, tenía lo suyo, no me disgustaba, ojá. De hecho me agrada como ver sus... No sé si era así, estaba padre. Ya, ya está, ya está.